Las distintas selecciones ya han dado su lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. Se han armado con todos sus mejores futbolistas, pero han llamado la atención varias ausencias. Hoy vamos a hacer un repaso, una lista sobre grandes futbolistas que se quedaron fuera de la convocatoria y que son excelentes cracks. Además, cabe mencionar, no vamos a poner aquí a futbolistas lesionados o también otros cracks por algunas otras razones. Simplemente decidieron no convocarlos, estaban en activo, por lo que, bueno, si quieres ver lesiones, ausencias de otro tipo, los tienes en videos distintos en el canal. Pero hoy vamos a repasar grandes cracks que se han quedado fuera del Mundial ya que no fueron convocados. Comencemos. El primero que tenemos en esta lista nos encontramos a Toni Kroos, el futbolista alemán que, bueno, la verdad, esto es más bien una decisión de él. Lo ha dicho abiertamente, quiere darle oportunidades a los jóvenes y no quiere ir a este Mundial. A pesar de que todavía no es muy grande, con 32 años, y es sin duda un gran ejemplo. Hay muchos futbolistas que a pesar de su edad no dan oportunidades y Kroos lo ha dicho. Otra de las grandes ausencias que tenemos, en este caso hablaríamos sobre Jadon Sancho, el futbolista inglés que se ha quedado fuera de la convocatoria con Inglaterra. El mal momento que vive en Manchester United es sin duda uno de los detonantes para que ese futbolista no vaya. Esto sin mencionar que está plagado de grandes futbolistas en Inglaterra y han dejado fuera a este gran crack. Uno que ha llamado bastante la atención y es con la selección de Portugal. Hablaríamos sobre Renato Sánchez, el futbolista que, la verdad, al parecer le afectó mucho su fichaje por Paris Saint-Germain. Esto debido a que sus minutos se vieron muy disminuidos y por esto no se pudo mostrar. No hizo lo suficiente y la selección de Portugal decidió no convocarlo. Y bueno, se quedó fuera del Mundial. Otro futbolista es uno de la selección de Croacia. Un gran goleador que, la verdad, tiene competencia en la delantera y, en este caso, estaríamos hablando sobre Ante Rebic. El delantero centro que, la verdad, ha tenido muy buenos momentos en su carrera. Bueno, pues no se encuentra actualmente en su mejor y es por esto que la selección de Croacia ha decidido dejarlo fuera. Uno que llama bastante la atención es en la selección española. Uno de los mejores goleadores actuales de España, estaríamos hablando de Iago Aspas. El futbolista está teniendo números bastante buenos y, la verdad, futbolistas españoles hay muy pocos con estos números. Bueno, pues de todas maneras, Luis Enrique no ha dicho nada y ha decidido no convocar al crack de Celta de Vigo. El siguiente que tenemos, uno de la selección de Brasil, es Gabriel Barbosa. El futbolista que, en su momento, era llamado para ser la gran referencia en la delantera de Brasil. La verdad es que jamás detonó ese fútbol y, a pesar de ya haber ganado grandes cosas en Brasil, bueno, pues el futbolista no ha sido convocado. Sin duda, una ausencia y, además, tiene muy dura la competencia adelante. Es por esto que tampoco han llamado a este futbolista el siguiente que es Roberto Firmino. El futbolista del Liverpool no vive sus mejores momentos. Y es que teniendo adelante a Gabriel Jesús, Richarlison, Pedro, entre otros futbolistas, pues han decidido dejarlo fuera de esta convocatoria. Brasil, la verdad, es que lo tiene muy complicado y, bueno, han dejado fuera también a Bobby Firmino. Una de las ausencias que más llamó la atención para Francia, además de sus lesionados como Pogba o Kanté, bueno, es Ferland Bendy. El lateral del equipo de Real Madrid, titular con este cuadro, ha quedado fuera de la convocatoria. Teo Hernández es la principal opción en el lateral y es por esto que lo han dejado fuera. A pesar de sus buenas actuaciones y su ritmo con Real Madrid, no lo convocaron. En la selección de España también hay ausencias. Tiago Alcántara es una de ellas, el futbolista del equipo de Liverpool, que la verdad no está en su mejor momento ni en su mejor nivel, a pesar de que se sabe de su gran calidad, han decidido llevar a otro tipo de futbolistas. Luis Enrique tuvo mucha controversia con su lista definitiva y este futbolista también se quedó fuera del Mundial. Toca hablar ahora sobre otra pieza de ni más ni menos que España. Vamos a tener a varios futbolistas de esta selección y uno de ellos es David De Gea. El arquero de Manchester United, la verdad es que como es bien sabido, el equipo no vive sus mejores momentos a pesar de que van a la alza. Bueno, pues este arquero ha bajado bastante su nivel y han decidido darle oportunidades a otros arqueros en España. Y una de las ausencias que más llamó la atención para esta selección es la de Sergio Ramos. El futbolista que, bueno, la verdad, tuvo una grave lesión nada más fichar con el equipo de Paris Saint-Germain, no estuvo en sus mejores niveles, pero bueno, de esta manera Luis Enrique decidió dejarlo fuera al igual que varios españoles que ya hemos tenido en esta lista. La verdad es que es una pena. Toca hablar sobre un futbolista de la selección de Inglaterra y que también ha causado controversia. En este caso es Fikai Otomori, el defensa central de AC Milan, que ha tenido muchísimos minutos, mucha continuidad con el equipo, pero bueno, han decidido mejor llamar a Harry Maguire en lugar de este futbolista y por eso se quedó fuera. El siguiente de esta lista, una de las joyas de la selección de Holanda, el cual es Ryan Gravenberge. El futbolista que, bueno, cuando estaba en Ajax estaba siendo bastante tomado en cuenta con la selección, pero nada más fichar con Bayern y ver disminuidos sus minutos le afectó bastante. Es por esto que al final han decidido no convocar a este futbolista con la selección de Países Bajos. Y el último que tenemos estaríamos hablando sobre el alemán Mats Hummels. El defensa central que ha agarrado un muy buen nivel con el equipo de Borussia Dortmund, que también ya ha hecho grandes cosas para la selección, bueno, pues han decidido también dejarlo fuera. Un futbolista que, bueno, de esta manera se pierde también de la lista con la selección teutona. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, así concluimos con este video, este repaso por las ausencias que tendremos en el Mundial y que no han convocado. Bueno, esto cabe recalcar que es un top tomando en cuenta los futbolistas que están en activo, que se podría decir en un buen nivel, pero decidieron no llevarlos. No vamos a tomar en cuenta las lesiones, cabe recalcar esto. Y bueno amigos, gracias por ver este video, espero les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.